Agradecer mucho, este evento no hubiera sido posible sin la ayuda de gente que realmente cree en especie. Porque hay muchos que no creen en nosotros, pero miren, ahora lo tenemos que empezar. La dignidad de nuestro rock es muy exacta, aquí estamos, y es la palabra, las leyendas nunca mueren, y eso es algo que las actas deben de respetar, y sobre todo, aquellas que dicen, hicimos este concierto por muchos motivos. Uno de ellos es lo que salimos a tocar, y le digo esta bola que sigue, a un gran amigo, que se fue el año pasado, y fue nuestro quinto elemento, nuestro digno de toda la vida, el Virgen Salazar. Y de hoy salimos a tocar sin él, sin los quinto elemento, pero desde allá arriba, salvo que estamos aquí bien, con él, dentro. Quinto, nuestro digno va a participar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!